Expo Lab 2014, organizado por Jampar, un universo de productos a tu alcance. La más grande exhibición de materiales, reactivos y equipos para laboratorios clínicos de última tecnología para la salud. Reactivos para hematología, bioquímica, microbiología, inmunología y otros. Te esperamos este 19 de septiembre en el Hotel Sheraton, un universo de productos a tu alcance. Jampar, un nuevo concepto en calidad y servicio.